Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacra, tumbando caña A la lacra, tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacra, tumbando caña Consejo de mi país, eres hermano Consejo de mi país, eres hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Música Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacra, tumbando caña A la lacra, tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacra, tumbando caña A la lacra, tumbando caña Consejo de mi país, eres hermano Consejo de mi país, eres hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña A la lacra, tumbando caña A la lacra, tumbando caña Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Y yo soy el camaleón Camacama, camacama, camaleón Y yo soy el camaleón Camacama, camacama, camaleón Y yo soy el camaleón Camacama, camacama, camaleón Y yo soy el camaleón Me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo es mi color Me andan buscando, no quiero que me encuentren Tres puentes también todos Me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo es mi color Me andan buscando, no quiero que me encuentren Tres puentes también todos Camacama, camacama, camaleón Y yo soy el camaleón Camacama, camacama, camaleón Y yo soy el camaleón ¡Échale! ¡Esto! ¡Qué bonito, qué bonito! De verdad, por ahí quedamos, creo que estemos bonitos Así que por acá seguimos con más de lo mejor de la música Para todos ustedes Y no más suelta su pareja, compadre Por acá seguimos Algo bonito para que lo bailen y lo disfruten Así que sean todos bienvenidos por acá No se me quede, compadre, Saúlito Para que se venga a bailar, para que se venga a disfrutar por acá Para ir complaciendo con los temas Esto dice, así ¡Échale bonito! ¡Échale, Saúlito! Derrame en ramas que ves Desde que no he tenido Aquel amor y que juraba Que no me habría de olvidar Un saludo con yo para las cookies Si un tiempo tuve ilusiones Se las llevo entre sus alas Pero el orgullo que tengo No me dejo suplicar Me levanté lentamente Puse erguida a mi frente Y sin beber ni una copa Subí a mi trono otra vez No disfruto mi derrota Porque el amor que me deja Chiquito no me ha de ver Hace unos días que volvió Dijo que la perdonarán Que no le guarde rencor Se siente muy derrotada No le hace que me muriera De soledad en mi cama Y ahora, pero es dado un honor Que se alejó de mi río Volando de rama en rama Hace unos días que volvió ¿Y qué dijo compadre, qué dijo? Dijo que la perdonarán Que no le guarde rencor Se siente muy derrotada No le hace que me muriera De soledad en mi cama Yo no perdono un amor Que sea lejos de mi nido Volando de rama en rama Y échale el cookie Esa luz gola para la cookie Voy a mandarte un papel Es... Grito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es... Por el llanto que lloro Por pelado me despreciaste ¡Va! 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 Y no valgo nada Te deslumbró más el oro, que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que lleva, se no lo borra nada Alza los ojos y míralo, que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formado, con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere, se Pa' que yo fie el primero Ya con esta me despido Te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepas, que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no Necesito respuesta ¡Echale bonita! Amores que van y vienen, no le interesan, verdad de Dios Amores que van y vienen, solo lastima el corazón Aquella belleza tuya, ¿qué le ha pasado? ¿A dónde está? El tiempo que no perdona, ha derrotado tu vanidad Te fuiste una mañanita y regresaste un atardecer Tu cara ya está malchita y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Si me vas a dejar, no vayas a volver Porque que te voy a hacer, desprecios cuantos pueda Recuérdalo muy bien, yo no sé querer Pero si tú te marchas, también sabré olvidarte Si me vas a olvidarte Si me vas a dejar, procuras olvidar De nuestra intimidad, todito lo vivimos Recuérdalo muy bien, yo te sé querer Pero si tú te marchas, también sabré olvidarte Si me vas a dejar, pues que sea para siempre No me gusta agarrar No me gusta agarrar, amor es que se va Y luego se arrepiente Si me vas a dejar, nada más no te raje Porque oí que decías que te quieres marechar Y eso no me gusta, que alguien me amenace Cuando digas adiós, yo no te detendré Me gozaste el amor y no le he rojado a nadie Recuérdalo muy bien, yo te sé querer Pero si tú te marchas, también sabré olvidarte Si me vas a dejar, pues que sea para siempre No me gusta agarrar, amor es que se va Y luego se arrepiente Si me vas a dejar, nada más no te raje Porque oí que decías que te quieres marechar Y eso no me gusta, que alguien me amenace Si me vas a dejar, nada más no te raje Y eso no me gusta, nada más no te raje Y eso no me gusta que te quates Porque yo te raje Y eso no te raje Y yo te Those que me vas a dejar, nada más Y eso no te raje Y eso no te raje